Revista Remix presenta su número 201 TRANS La edición limitada de esta revista incluye el disco doble Armada Trans 2014 con los nuevos hits de Armin Van Buren, Dash Berlin, Paul Oakenford, Paul Van Dyck 40 mega hits del Trans Mundial Búscanos en Facebook, Jenny, Musimundo y kioscos de todo el país Gracias por ver el video